a este grupo, de hecho también en proyectos para la promoción del arte guatemalteco. Una propuesta de ley presentada en el Congreso de la República busca contribuir al desarrollo artístico e industria de la cinematografía nacional, así como la protección del patrimonio, con la conservación, preservación y divulgación de obras cinematográficas nacionales. Para ello, se propone la creación de un Instituto Guatemalteco de Cine que tendrá una asignación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. Pamela Guinea es una cineasta guatemalteca que comentó sobre los esfuerzos que por años han realizado para alcanzar una normativa. Nosotros tenemos más de 10 años luchando por una ley de cine. Hemos tenido varios intentos y este intento de ley, esta redacción, este nuevo trabajo, creo que es el más completo, se ha discutido, se ha trabajado con todos los sectores y creemos que es el momento, es el momento idóneo de tener una ley de cine porque además hemos demostrado sin ley que podemos hacer grandes películas, que podemos contar grandes historias y llenar de orgullo al país y sobre todo también el empleo que genera el cine. Es transmitir ese mensaje para que también se nos reconozca como trabajadores y que no es como una especie de hobby, sino es nuestro oficio, es nuestra profesión. César Fion es un estudiante de cine que espera que más jóvenes se incentiven a participar en el mundo cinematográfico al contar con el apoyo de una ley. Bueno, yo siendo un cineasta joven, puedo decir que al crear instituciones que no solo protejan el cine, sino que lo fomenten y fomenten la creación del mismo, eso en sí atrae más gente a poder hacerlo porque actualmente alguien que quiera hacer cine lo mira más que todo como un pasatiempo, un hobby, cuando realmente es una profesión. Entonces si le damos los instrumentos y elementos para que realmente sea una profesión, eso va a atraer a más gente a la misma. La iniciativa también crea un Consejo Nacional de Cinematografía. Además, todos los cineastas que se registren ante el instituto calificarán como beneficiarios de incentivos y servicios. Según un informe de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, la asistencia en cines en Guatemala incrementó un 14.8% en 2018, convirtiendo a Guatemala en el tercer país de Iberoamérica con más crecimiento.